Calcular la molalidad de una disolución de 95 gramos de ácido nítrico en 2.5 litros de agua. En este caso lo vamos a resolver empleando la técnica algebraica. Comenzamos escribiendo la definición fundamental de molalidad, que es igual al cociente que ocurre entre cantidad de sustancia y masa del solvente. Entonces, no me están dando la cantidad de sustancia sino su masa. Así que lo que voy a proceder es hacer modificaciones para obtener un teorema. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente entre la masa del soluto y la masa molar del soluto. En este caso no me están dando la masa del solvente, sino su volumen. Y la relación entre masa y volumen es la densidad. Entonces, si densidad es igual a masa sobre volumen, Eso quiere decir que masa es igual a densidad por volumen. Así que podemos reescribir esto y reemplazamos la masa del solvente por el producto entre la densidad del solvente por el volumen del solvente. Hecho esto ya tenemos el teorema de finalización, que es este. Entonces, la masa molar hay que calcularla. Así que procedemos. Hidrógeno 1.01 más nitrógeno 14.01 más oxígeno 16 que se repite 3 veces. El resultado es de 63.02 en unidades de gramos sobre mol. Pero la ecuación también me pide la densidad y aparentemente el enunciado no lo está dando. En este caso, como es agua, el solvente, vamos a asumir una densidad de 1, ya sea gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro. Porque no nos están dando una temperatura. Con esa información, pues ya podemos aplicar el teorema. Voy a definir que mi soluto es el ácido nítrico. Ya definí que mi solvente es agua. Así que procedemos a buscar los valores correspondientes. La masa del soluto, dada en el enunciado, es 95 gramos. La densidad del solvente, vamos a asumir que en este caso es 1 kilogramo sobre litro. Escogí esas unidades y no gramos sobre mililitro para que se me cancele con el volumen, que son 2.5 litros fácilmente. Y eso a su vez multiplicado por la masa molar, 63.02 gramos sobre mol. Procedemos a hacer análisis dimensional. Gramo que multiplica, gramo que divide. Litro que multiplica, litro que divide, se cancelan. Las unidades que permanecen son, mol que divide a una división, en realidad está multiplicando. Y kilogramo no se cancela con nadie. Y mol sobre kilogramo son las unidades en las cuales debe expresarse la concentración molal. Así que dimensionalmente tiene sentido. Lo único que queda es operar los valores. 95 sobre ahora paréntesis, 2.5 por 63.02. El resultado a dos cifras significativas sería de 0.60. Por lo tanto, tenemos una molalidad de 0.6 mol sobre kilogramo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.